Con la nota solo cantamos esta alabanza, esta alabanza cumbia lo cantamos Van a poner repiego y ales enjebos, van a malaj, está bien tu yulalaj hermanos, gloria a Dios Aleluya, gloria a Jesús, quien vive en esta tarde Dios te tira la vida, la hermana Dominga está Que Dios te tira la sierva, mucho vale para la obra de Dios Señor mi Dios, al contemplar los cielos El firmamento y las que te sellas Y al oír tu voz y al oír tu voz El flor con el suelo Y ver brillar Y el sol en su esplendor Llévalo conmigo mis cielos Mi corazón El sol en su esplendor Cuán grande es el Cuán grande es el Mi corazón El sol en su esplendor Cuán grande es el Cuán grande es el Cuán grande es el Al que puede decir gloria a Dios Al que dice aleluya Al que dice aleluya El sol en su esplendor 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 Allí voy temblar los cielos El firmamento Y al oír tu voz Y al oír tu voz El oro tú tienes puesto Y vendrías El oro es tu esplendor Mi corazón El oro es tu esplendor Mi corazón Quiero agradecer 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 A la fin, y morir, y morir, y morir, y morir, y morir En su nombre, aleluya mi Dios En su nombre, aleluya mi Dios En su nombre, y morir, y morir, y morir, y morir, y morir Jesús, Jesús, te adoro, te adoro, te adoro Cumbia lo cantamos esta alabaza, gloria a Dios Señor, nunca me canta, nunca me canta tu hombre Y por eso he venido, te amo Jesús, Jesús, te amo Jesús, Jesús, te adoro, te adoro Hoy vengo, hoy vengo, ofrecerte mi alabaza Solo recibe la, solo recibe la, solo recibe la, solo recibe la, hoy vengo, decirte que te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Hoy vengo Beser que mi alabaza Solo recibe la Solo recibe la Hoy vengo Decirte que te amo Te amo, te amo, te amo Jesús Dígale al Señor Y te amo Jesús Y a los míos Te amo, te amo Jesús Jesús Jesús, te amo, te amo, te amo, Jesús, Jesús, te adoro, te adoro, te adoro. Hoy vengo a ofrecerte que me alabanzas, solo recibelas, solo recibelas. Hoy vengo a decirte que me alabanzas, solo recibelas, solo recibelas. Hoy vengo a decirte que te amo, te amo, te amo, te amo, Jesús. Y a su nombre... Y a su nombre... Y a su nombre... Y a su nombre... Gloria a Dios. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!